Ya no te topo, ya vete a la fregada, me fui con camaradas, agarre otro culo como tu pero mejor Mejor me las daba y hasta mejor gritaba, nos fuimos de shopping y le compre todo lo que nunca te compre Y ya no te busco, se me quitó la maña, me fui con la Brianna, Juliana y la Taña y con la que nada que ve Party, party, la shorty dice, daddy, daddy, no te conozco mami, mami, se me olvidó tu nombre Party, party, la shorty dice, daddy, daddy, no te conozco mami, mami, se me olvidó tu nombre Party, party, la shorty dice, daddy, no te conozco mami, se me olvidó tu nombre Party, party, la shorty dice, daddy, yo no te amo, mami, se me olvidó tu nombre La dueña y ahora por pendeja Todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuento Con puras princesas Nunca tuve prisa La vida de artista y pa' las fresas Príncipe Party, party La shorty dice Daddy, daddy No te conozco, mami, mami Se me olvidó tu name Party, party La shorty dice Daddy, daddy No te conozco, mami, mami Se me olvidó tu name Party, party La shorty dice Daddy, daddy No te conozco, mami, mami Se me olvidó tu name Día de este No te conozco, mami, mami No te conozco, mami, mami, mami Solo te conozco, mami, mami, mami Se me olvidó tu name